Y si, este crack era yo, hace un año Pues ahora, juego así Hola que tal chicos, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Espero que se encuentren muy bien Como ya vieron en el titulo de este video Si chicos, hoy después de dejar Frefire más de un año Hoy estamos de vuelta para enfrentar a la nueva escuela Ey, pero antes de comenzar con este video Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas Y que actives la campanita de notificaciones Para no perderte ningún video Y ahora si chicos, vamos con una partida Y vamos a enfrentar a la nueva escuela Y bueno chicos, ya estamos acá en una partida Voy a estar jugando en una partida en dúo chicos Acá pues ya estamos listos para enfrentar a lo que es la nueva escuela Y si ustedes se están preguntando Bueno, yo pues Hace más de un año que dejé el juego Honestamente lo dejé Porque pues ya no Ya no me llamaba la atención Ya pues ya no era la misma emoción Que antes cuando pues el juego Inició Inició honestamente ya Pues ya no era Pues ya no es el mismo Entonces pues la verdad es que Me di decidido A dejar el juego Porque pues ya no me llamaba la atención Y realmente La cuenta que usaba Pues en ese entonces Pues honestamente ya Ahorita mismo Ahorita mismo pues ya Ya no la ocupo Honestamente ya Pues ya no la uso para nada Ya no la uso para nada chicos Honestamente esa cuenta pues ya Ya no existe Más bien si existe pues Pero ya esa cuenta ya Ya no la ocupo Entonces pues bueno Ya estamos sacando una partida Estamos jugando en dúo Estoy jugando en dúo En una partida clasificatoria Pues estoy listo para enfrentar Pues a lo que es la nueva escuela ¿No? Vamos a ver pues De que están hechos Los nuevos jugadores Ya que hay nuevos jugadores Pues hay nuevos ¿No? Durante todo este tiempo Pues han cambiado muchas cosas Honestamente Hasta el día de ayer Que acaba de instalar el juego ¿No? Y la verdad es que pues vamos Veremos ¿No? Que tal Que tal está el juego ¿No? Entonces yo ahorita soy Un botcito agresivo Recuerden que Pues en ese entonces Ya antes ya Ya había sido heroico ¿No? Pero ahorita pues Estamos en nueva cuenta Y pues bueno Pues como ya vieron Pues al inicio del video Antes jugaba a los cuatro dedos Y la verdad era muy bueno Era muy bueno Pero los tiempos cambian Entonces ahorita mismo pues Estamos jugando en una partida Con dos Con dos dedos ¿No? Tal vez Dos dedos hacen maravillas No No es cierto No sé No sé Veremos que tal nos va a ir En esta partida Antes pues De juzgar o algo Aclaro que estoy en bronce Estoy en bronce Lógicamente acaba de iniciar la cuenta Tuve que llegar a nivel ocho Y de ahí de nivel ocho Pues lógicamente Ahorita estamos Estoy jugando unas partidas ¿No? Estoy jugando unas partidas Chicos Entonces bueno Tristemente Acá pues no No hemos encontrado gente Ahorita pues Estamos looteando bien Para alistarnos ¿No? Para enfrentar A la nueva escuela Tenemos que enfrentar A la nueva escuela Acá la mayoría Son nueva escuela ¿No? Son nueva escuela Estoy seguro Porque Pues no estoy en un Rango alto Para decir que Me voy a estar enfrentando A la vieja escuela O algo así No chicos No Yo soy vieja escuela Entonces ahorita Vamos a Pues vamos a enfrentar A la nueva escuela ¿No? Entonces pues bueno Esta es mi jugo De dos dedos Honestamente Esta es la que trae el juego Tuve que modificar Un poco Un poco Nada más Honestamente Me gusta el juego Esta bueno Para hacer dos dedos ¿No? Entonces Bueno con esto Puedo defenderme Tan siquiera ¿No? Los cuatro dedos Pues ya Ya hace mucha diferencia Entonces pues bueno Yo diría que ya estamos bien Bueno no estamos bien Veré si tengo algunas monedas Efectivamente Tengo unas Cuatro monedas Necesito comprar un Un chaleco Y aquí hay un botsito Este botsito Pues así se muere No es un botsito chicos Pero Pero es un botsito agresivo Como yo No es cierto Pero vean que pues Acabamos con Este botsito Estoy viendo Y me estoy dando cuenta Que las armas Pues siguen siendo las mismas ¿No? No veo algún cambio Pues en estos momentos No veo algo No veo tanto cambio Bueno De momento Las cosas están normales Como ya la Yo los conocía Cuando dejé el juego Entonces acá Me voy a comprar un chaleco Claramente que Me sirve Me sirve mucho ¿No? Entonces bueno Acá chicos Pues ya llevamos Una kill No es una kill Bueno si es una kill Pero es un botsito ¿No? Entonces me voy a esforzar Para que podamos ganar la partida Acá hay otro botsito chicos Eh Perdonen Pero Yo no quisiera encontrar botsitos Pero es lo que me da el juego ¿No? Y es como que acaba de iniciar Pero bueno Vamos a hacer todo lo posible Aquí hay Ha de haber unos jugadores Yo sé que Yo sé que hay jugadores Hay jugadores Y sí efectivamente Hay jugadores Hay jugadores No todos son botsito Entonces pues bueno Vamos a hacer todo lo posible Objetivo de este video Ganar la partida Objetivo Y pues Nada Yo creo que voy a volver a subir Frefire pues en este canal Y pues Así chicos Me voy a proponer A llegar a heroico Sin skin Sin skin de armas Sin una skin o algo Realmente no vale la pena Ya que como jugadores Lo único que nos identifica Es la manera De la cual De la cual jugamos ¿No? Eso es lo que Lo que Eh No se identifica Entonces ninguna skin Ninguna cosa o algo No 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 identifica Entonces bueno Acá tenemos Bueno no me deja agarrar No me deja agarrar Chicos No me deja agarrar No me deja agarrar Entonces bueno Hay 36 Y pues la zona La primera zona Ya está cerrando Entonces bueno De momento Seguimos vivos Estamos lucho Pues estamos vivos En la batalla Estamos vivos 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 Y vivos Y vivos Entonces pues Bueno Acá pues Vamos Vamos Lo que yo quiero Es ir a buscar A la gente Esto es lo que yo quiero Ahorita Es ir a buscar A la gente Chicos Es saber Donde está la gente Para Pues para Defenderlo Más bien Más bien Más bien Quiero saber Donde está La gente Chicos Quiero saber No para Defendernos No perdonen Sino que para Hacer kills Porque realmente O sea Matas mucho Y pues Lógicamente Te vas a subir Buenos puntos Aclaro que estoy En bronce Así que no No critiquen Que ven Ah es que solo Botcitos Y eso no Chicos Cuando ya vayamos Subiendo de rango Poco a poco Van a ver Las partidas Honestamente De De pues De diamante 4 Platino Pues ahí ya la gente Ya hay gente De verdad Ups Aquí hay uno Cuidado Este es Este es un Un Pues un botcito No No creo que todos Sean botsitos En esta partida Esperemos de que no No sea así chicos Pero Como les dije Estamos de vuelta En Frefire Pero Honestamente Si tuviese mi otra cuenta Pues Bueno Creo que la gente No serían botsitos Pero ya ven Que acaba Acaba de iniciar Entonces pues bueno Vamos a jugar Y pues bueno Vamos a tratar De De divertirnos Que es lo que queremos Y pues Que ustedes se entretengan Acá lo que queremos ver Es como juega La nueva escuela Yo ahorita Digamos que soy Nueva escuela También pues Acaba de iniciar Pero realmente No es así En el inicio Del video Pues yo les enseñe Unos clips Sobre como Me esforzaba Jugar Jugando antes Realmente antes Al Frefire Pues era Adicto Era adicto En esos tiempos Donde heroico Costaba subir Realmente Pues uno Le gusta el juego Y pues Ya ve que le gusta jugar Aquí hay uno Creo que pasó uno Enfrente de mi Si efectivamente Acá te mueres Tú también Bueno Llevamos 5 kills Y son botsitos Entonces pues bueno De plano Que le vamos a hacer Chicos No podemos hacer Nada Pero bueno Esperemos de que ya Nos vaya dando Jugadores Honestamente Que son de verdad Jugadores Que de verdad Pues bueno Valga la pena Enfrentar Entonces bueno Ya estamos Acá Ahorita estoy en plata Y he jugado Unas partidas Pues en En bronce Ya Bronce ya quedó atrás Entonces bueno Al momento Así están las cosas Lo bueno es que Llevamos 5 kills Entonces bueno Cuando me vaya a subir Puntos Lógicamente Me va a subir Muchos Me va a subir Muchos chicos Entonces acá Tengo esto Y pues bueno Yo entiendo Todo Todas las armas Larga Corta Y todo ese tipo De armas Chicos Yo Pues yo Yo entiendo Entonces bueno Para mi Las mejores armas Las que más me gustaron Y no lo voy a negar Es La mp40 Yo para usar Escopeta Era manco Era manco Era manco Lo único Que me Ayudaba A mi Era usar La mp40 Realmente Esa arma La rompe Si la sabes Usar La rompes La rompes Y la rompes Porque es un arma Muy buena Es un arma Muy buena Vaya Vaya Que aquí puede Entrar Acá voy a agarrar Esto Pues Hay un buen Loot No tanto O si Bueno si Es un buen Loot Tengo chaleco Al 4 Eso es bueno Eso es muy bueno Chicos Voy a llamar A mi duo Para que venga Acá Pues Hay cosas Que le van a servir Acá Entonces pues bueno Así están las cosas Chicos Y Pues me voy a esforzar Mucho Para estar subiendo La cuenta Así Platino Hasta llegar a heroico Van a ver que va a llegar a heroico Y pues Voy a estar subiendo Cada partida En el canal Entonces bueno La partida No sé que decirles chicos No sé Perdonen Pues la verdad La partida No sé Pues ahí de momento Estamos La verdad La verdad Es que me hubiese gustado Encontrarme Algún jugador Que esté aquí No Pero seguramente Más de algún duo Es que de verdad Son jugadores Jugadores No Lo que yo quiero Es enfrentar A la nueva escuela A las nuevas escuelas Las nuevas escuelas Son todas Las nuevas personas Que acaban de iniciar En el juego Vieja escuela Lógicamente Son todos Somos todos Los que ya llevamos Tiempo jugando En el juego Verdad Eso pues es La vieja escuela Acá Pues bueno Acá ya solo Quedan 8 vivos Estamos contra 8 vivos Y pues bueno Vamos a esforzarnos Para ganar la partida Que es lo que queremos Acá Vamos a ver Acá Todo está normal De momento Todo normal Pues hay que tener Mucho cuidado No es de acercarse Al Android Al drop Perdonen Porque antes Antes eso era trampa Lógicamente Uno esperaba Que lleguen ahí Te mataban Porque el dúo Estaban escondidos Lógicamente Esperaban que llegara Salutear Pero bueno Creo que acá estoy Viendo uno Y si efectivamente Acá este será jugador De verdad o no Pues acá chicos Estamos jugando Dos dedos Vamos a ver Vamos a ver Si le podemos hacer Un buen ataque Donde te fuiste A meter Donde se fue a meter Chicos Solo yo no veo No 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 chicos Donde se habrá ido Este Este donde se habrá ido La verdad es que Creo que lo perdimos De vista chicos Tristemente es así Creo que no entiendo Porque a veces Un poco que Ves a alguien Y lo pierdes de vista Definitivamente lo pierdes Creo que Ya lo acabaron de matar Acá hay otro Acá efectivamente Muérete Pues acabamos ¿No? Murió Murió Pues de momento Así están las cosas Ya solo quedan Cuatro vivos Vamos a ver Que podemos hacer Chicos Veremos Pues bueno Ya estamos acá Pues en las últimas De las partidas Y pues De momento Las cosas están Pues están así Están así La verdad es que No veo uno Pero hay que tener Mucho cuidado Ojalá que de verdad Haya unos Cuantos jugadores Que pues Estén aquí rondando Estén vivos ¿No? Para enfrentarlos Que es lo que queremos ¿No? Que es lo que queremos Pues bueno De momento Hay cinco vivos ¿No? Entonces que hay que Tener mucha precaución Verificar donde está A ver si no hay En la garita Antes era muy bonito El juego Ya que Antes que costaba subir Uno se mantenía Pues acá En las garitas Campeando Últimas de las partidas Honestamente Todo se ponía muy difícil Entonces acá Se están dando duro Y pues bueno Vamos a ir a buscarlo ¿No? Vamos a ir a buscarlos Vamos a ir a buscarlos Acá ya te vi Muerte Y si Efectivamente Acá lo acabamos de bajar Acá pues ya Efectivamente Ya murió Nuestro querido amigo Entonces Acá Voy a ciclar esto Mi MP40 Pues ya solo queda Vivo uno Y pues esto va a ser Partida para nosotros Quiero pedir disculpas Ya que pues de momento No apareció ningún jugador Y al parecer Todos eran botsitos ¿No? Y pues esta no era Mi intención chicos Esta no era mi intención Para subir este video Y honestamente Lo que quería yo Era pues que disfrutaran Mucho este video ¿No? Ops Hay un jugador Hay un jugador De verdad Pero honestamente No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Acá voy a Básiclar una pared Porque necesito Revivirla Necesito revivirla Y ya Acá viene el jugador No Me tumbó Me tumbó Pero creo que ganamos Esta partida Efectivamente Pues acabamos Ganando esta partida Y bueno Pues de momento Pues así estuvieron Las cosas Vamos a regresar A lobby Vamos a ver Cuantos Cuantos puntos Nos acaba De subir Nos acaba De subir 95 Que eso es bueno Ya estamos Emplatados Entonces bueno De momento Las cosas estuvieron Así Y bueno chicos Espero que este video Les haya gustado Y sobre todo Lo más importante Que se la hayan Pasado muy Pero muy bien Quiero pedir disculpas Ya que la mayoría De la partida Solo fueron botsitos Y pues Claramente Eso no era El objetivo El objetivo Del video No No era Pues el objetivo Del video No lo era Entonces la verdad Es que me voy a esforzar En esta nueva cuenta Para subir a heroico Para traerles partidas Subiendo a heroico Esforzándome Pasando diamante Oro Pues lo que sea Para que ustedes Entretengan Objetivo Pues vamos a volver A subir Y pues nos vamos A esforzar Para llegar a heroico En el menor tiempo posible Para que ustedes vean En verdad Espero que este video Les haya gustado Y sobre todo Lo más importante Que se la hayan Pasado muy bien No olviden compartir Este video Con todos sus Amigos Así que nada chicos Chesterick se despide Nos vemos Hasta la próxima Adiós